¿Y por ejemplo le pones 5 de jamón y 3 de queso? No, le voy a poner 2 y 1, mamá. ¡Rambiutitos! Escuchamos a Maxi hablar con Kai de jamón y queso. Y estamos ready. En directo. No en directo, es un video que después se colgará. ¡Targeta en el lado! Omitimos. Vamos a hacer caso, vimos un video en YouTube que nos decía que llegamos con nuestra arma de mano. Voy a sacudir con la llave de esta. Siendo que el caso siempre... El equipo anterior de investigación fue perdido. No seas coquente. Cuéntate. ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Oh, Dios! Vale. Voy a abrir esta puerta, yo la abro si querés caer y deja. ¡No, no, no! ¡Para, no la abras aún! ¡No la abras! ¡Vamos a esperar aquí arriba una o dos rondas más! ¡Pero si no haces esto esto! ¡Tepe! ¡Que no pilla vos! ¡Qué haces! Bueno, da igual, ¿qué ahorita? ¡Esta es solo por lo menos! Use caution en entering new areas. And bring me back all the delicious intel you can find. Mira, ayudame a buscar la pieza de... De... De el asentor. Que se bubea y a veces no sale. Ah, ya tengo, ya tengo. Ya podemos ir al sótano, Diego. Vamos, vamos, vamos. ¿Verdad que mato a esos... ... pedazos de bobos? ¿Verdad? ¿Verdad? No. 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 Right, vamos a dejar uno. Este es un 약간. Quito? Dale Dale Dale, vamos al sótano Tengo que ir donde tu has leído Para leer la sierra Leer Ya está Vale, ahora Dieguito ¿Ves estas cosas? Mira, venís Vale, tenemos que ponernos encima Dejar que crezcan Y destruirlas Ahora, dejar que crezca otra vez Y si no hay nada Es que lo hemos hecho Vale, ahora tenemos que dejar que crezca de nuevo Y matarla No hay nada No hay nada No hay nada El chico en todo adelante Tiene que crecer una Ah, volvió así hasta la Joder Cuantas veces tu matarla No lo se Hay que destruir todas las que hay ¿Ves? Tiene que dejar que crezca Ahí No, no volvió a crecer Ya está, ya está, no volvió a crecer Hay que hacer esta, la que está aquí A ver Ya están todas estas Ya está, ya está hecha, ya está hecha No, 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 ya está hecha la misión Si abres el mapito ya está hecha Ahora tenemos que venir acá Hacerlo vos, así ¿Para qué? Falta algo, a ver Sí, faltan dos cosas Que ya está, ya lo tenemos Mira, aleé esto, acá ¿Van a iniciar? Ya leí ¿Le diste? No, bueno, a ver, pero Tienes que darle Sí, le di, pero ahora ya no me lo pone A ver, fíjate vos y te dejo Ah, vale, yo iniciar Código Akuma, la máquina activada completa Ya está, ya la tenemos Ya está Ya está 30 de septiembre, creo que estoy trabajando demasiado Acabo de ver un árbol ¿Ves? Ya acabo de ver un árbol Danzante Ya está Ya está Sí, ya está Mira arriba Donde pone rondas En vez del otro boss Ya tenemos este boss Ah, posto Vale, ahora solo hay que matar Hay que matar a todos los zombies Así podemos ¿Alguien? ¿Cómo? Ah, no, no, no Hay que salir para afuera 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 Ahora hay que matar a un par Y ya está Desbloquear el arma Y desbloquear todas las posiciones y todo Todo bien Vale, yo ya puedo desbloquear el arma Muy para abajo Desbloquear el arma Ahí está Baja, baja A ver si tienes que matar a los pingones Y la castiga No, no, no Vale, yo tenés que entrar Le voy a abrir puertas Vale, yo tenés que entrar a la... Le voy a abrir puertas Vale, Rametita Os tenemos Nuestra Bison Vamos a entrar Não, desbloquear el arma half Small ala away ї Vale, ya tengo un componente listo, ahora ya lo puedo reparar. Vale, suelo buscar al otro. ¿Esta arma? Desde que se ha jugado con zombies, ahora la tenía se va y ya tengo 7 o algo así. Si, si no lo puedo hacer. Este componente parece muy bueno. Use el al dispositivo en la casa central, quién sabe, quizá la va a ser. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué ya se ha visto otra cosa? Sí, sí, ya puedes arreglar la máquina, te decís. Sí, sí, ya lo arreglé, ya lo arreglé. Muy bien, bien. Justo vía ahí Clips, ya lo puedes arreglar. ¿Dónde hay que ir? Ah, para allá. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Nos vemos! supuestamente esta es la tierra que ya dijiste No, no, no. No, no. Vale, repito, voy a ver si puedo hacerlo activado. Ah, pero hay que ir a la misión. Ah, sí, sí, es por aquí la misión, ¿no? No, no. Ah, hay que ir al sótano. No, no. No, no. These zombies move through space in a way that can sometimes make them impervious to bullets. Be careful. I can go. No, no. So sexy. Does this device create zombies or merely attract them? How I hate not having on the hands. I'm... I'm the next one down here. I'm gonna kill you. I'm dead. No. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead because I'm the best of my life. I'm dead. I'm the best of the war. ... ¿Dónde está? ¿No puede estar aquí? Cada vez la fila se va agastando, cada vez se va a quedar más pequeñita no? ¿Eh? Si, llegará un día que si te sigues... ¿Que no pese a su niño? Qué listo No, ahí está Hola, ¿qué tal? Buscando una visión a Lulek Ya está, no pasa nada, ya han muerto 10 tetes, una 18 Deja un zombie vivo o lo mato, lo mato, ¿no? Sí, matarlo, matarlo No pasa nada Me quedan 3 pos No, yo no tomé ni una, boludo Ni una sola, una, la de curar rápido, eso es una Tengo 3 pos O sea, tengo 4 pos Estas coins pueden ser poderosas, pero los resultados son random ¿Por qué no ves lo que pasa? No, 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 no! No hay dos ¡No hay dos! Marco el equipo rival a Boca, Dievito Apo Puta madre No, ahorita nos huele, loco, ni video No Dievito, ¿quieres derribe? No, de Boca, boludo, ¿cómo irá a ser derribe, papi? ¿No ves que es un chabón piola? No, no sé, es que ahí se muestra de Boca Me sale un Bluetooth al lado de mi gente y te empieza a correr de Boca No, mi mejor que yo es de Madrid, o sea, mi mejor, ¡uh! ¿Qué pasa si la cual se pude? Oye, la cual se pude a ver ¿Qué pasa si la cual se pude? No, pero perdió River Bueno, me cae una cosa Ya lo tengo todo, ya solo tengo que matar y... Yo no puedo comprar ni una pócima boludo, a ver si esta me llega No, no con hombres, con dos Ahí vienen todas las perros boludo, que les pasa, yo tengo carne o no tengo Ya, pero el bote, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ser listos para... Ah, no me da. Me quedan 2000, nivel 4 la tengo. Bueno, vamos a enfrentar al boss nuevo con Kai en exactamente 30 segundos. Querida Oz. Hay algunas herramientas impresionantes en el spot, va a cambiar a un lugar diferente después de un par de detalles, no te preocupes, solo seguiremos el nuevo boss, o el nuevo jefe, o el nuevo monstruo, como quieran decirle, madrefuckers Todas las criaturas son las 7 potencias que buscan en el mapa, todas las criaturas, voy a tener un full, me las de todo ¿Qué está pasando donde estás? No te puedo localizarte en el mapa ¡Ay, la pelota, carajo! No sé dónde vas, hay que dispararle Wait, what? How did you get here? Was there a space distortion? My friend, you appear to have encountered the ultimate incarnation of this region You cannot escape this distorted region of space, but they still exist Me también, me también, you may diese a very cuando FIRE SYFON ¿Qué es eso? Círculo me hice ahora Har CAT Sorry ...¡SORRY!, ¡DIS HOOLS HAZGIN REGONTED! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Watt!!! ¡Para ahí, voy a buscar! ¡Vale! ¡Ya, avión! ¡Ya, avión! ¡No lo puedo reanimar gratis! ¡Ah, pero que no puedo hacer nada! ¡Ah! ¡Oh, de ahí! ¡No hay que morir! Bueno, no, no hay más. Está acá ahí solo a la que defendía... Si llegaras a tener la cura te voy a poner un lado a ver si me salga. ¡No tengo más la cura! ¡Ah! Ay, boludo, es muy difícil esto, ¿sí? Ya lo tenemos, ¿pero qué toqué que me mata el toque, boludo? No veo lo que piso, tío. ¡Ah, que viene, que viene yo! ¡Un culetazo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Corre! ¡Me encerro ahora lo que piso, que me mata el toque, tío! ¡Me encerro! ah eso es dale que lo matamos y esto es de mil intentos pero boludo se mató otra vez ya está bueno todos tenemos pero acá está el árbol que están pidiendo por favor VICTORY no 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 y eso fue todo no 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 no